Con un puntaje de 82.2, el municipio de Sonzón ocupó el cuarto lugar en el Índice de Gobierno Abierto a nivel departamental, superado solamente por los municipios de Itagüí, Guarne y La Ceja. El Índice de Gobierno Abierto, IJA, aplicado a las 1.101 alcaldías y a las 32 gobernaciones del país por parte de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, mide el nivel de cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción y promueve las buenas prácticas en la gestión pública. La Procuraduría Nacional es la que vela por la moralidad en lo público, por la disciplina, por la transparencia, porque los recursos no se pierdan. La Procuraduría vela por el buen funcionamiento de todas las instituciones públicas del país, incluidos los municipios. Tiene un indicador que se llama el IGA. Y en ese ranking de la Procuraduría, Sonson ha quedado en los primeros, en el cuarto puesto, en los primeros con las características de este indicador, que me da mucha alegría. Cuarto puesto, en los primeros lugares de 125 municipios de Antioquia. Y a nivel nacional, óyase bien, a nivel nacional nos ubica en el puesto 17, o sea, los 17 municipios con mayor puntaje o que le han sido más eficientes según los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación. Esto lo recibo en nombre de todos los sonsoneños con una gran alegría y seguir trabajando de manera decidida con todos los sonsoneños para conservar estos primeros lugares de los rankings. Hoy todo se mide. Hoy todo lo mide el Gobierno Nacional por las plataformas que tenemos que nos obliga a montar toda la información. A nosotros nos hacen rastreo diario, las 24 horas del día. O sea, todo lo que hace una administración, lo que hace un alcalde, hay que subirlo de manera inmediata y tienen el monitoreo, porque tienen toda la información, tienen desde el presupuesto, la planta de cargo, las funciones y lo que se hace con los recursos públicos. El Índice de Gobierno Abierto busca que el ciudadano tenga la capacidad de acceder a información para garantizarle sus derechos y garantizar que los sistemas de información funcionen con información oportuna y de calidad.